Ya llegó Rolando Motors, una empresa líder en vehículos en Bolivia. Compramos tu vehículo en toda marca y variedad o estado como se encuentre. Nuevo usado, chocado, volcado, sinistrado, con deudas bancarias e impuestos y otros. ¿Qué espera? Llámenos. 6069-2666. Llegamos en donde se encuentre su movilidad. Asimismo, contamos con el equipo jurídico para ayudarte en trámites y otros asesoramientos de manera gratuita y eficaz porque para Rolando Motors tú vales mucho. Oficina Central, Seja El Alto, Edificio Ceibo, número 2560, Planta Baja, Oficina 4, Lado Puente de la Ceja. Así es, venda con toda la confianza la empresa más seria y segura y recibe tu dinero rápido. Solo tienes que llamar o escribir al 6517-8760 o al 6069-2666. Rolando Motors. Rolando Motors. Rolando Motors. Gracias.